Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Legend ¿Cómo se llama? Kings of Minecraft, le puse al final Yo le puse Yo le puse Vale, el tema, chicos Con Neutron, hola Neutron Hola Vale, varias cosas que decir en el... de... Bueno, ¿tienes algo que contar tú? No, 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 cuenta, cuenta, cuenta Vale, tenemos varias cosas que comentar Las primeras ya nos pidieron de entrar al servidor ¿De qué? De entrar al servidor Ah, sí Nos pidieron Te recuerdas que nosotros dijimos que... Che, ¿y las cosas? No, 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 no No hablas, ¿qué hiciste? ¿Nada? ¿Las cosas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ya nos pidieron de entrar al servidor Pero el servidor se va a abrir... Jueves y viernes Para que entren invitados ¿Vale? Vale No otro día, no otra hora, ¿ok? ¿Invitados de qué? Eh, invitados, porque... Ya nos pidió un muchacho De jugar con nosotros Y... Otros... Nos echaron en cara Que por qué no jugábamos con ellos Y... Esta serie me pidió de jugar la Neutron Específicamente él ¿Y eso qué es vos, Minecraft? ¿Nadien, güey? ¿Qué? ¿Por qué no veas si te metes un dedo? Vale Tenemos un pico de hierro casi desgastado ¿Por qué te hiciste otro? ¿Cómo que por qué me hiciste otro? Si yo no me he hecho nada ¿No tienes otro pico de hierro, tú? No Vale Vamos a dejar estas cosas acá Llévate lo más importante Lo que veo es que... Quieres sí o sí Yo me voy a llevar este carbón Vale Y me va a salir carbón vegetal, ¿sabes? Charco Carbón para pobres Carbón para vegetariano Chiste malo Me voy a dejar renderizado en 8 ¿Qué hace, güey? ¿Y el cargo de qué? Nos llevamos esto, ¿no? El smoker y... El smelter ¿Qué se lo deja de ahí? Tengo mucha porquería en el inventario Tengo las dos camas, ¿ves? Por si necesitas Y me llevo una calabaza Que encontré el otro día Cuando te desconectaste Vale, vale Hoy vamos a buscar un lugarcito Para vivir, chicos En la serie Eso sí Nunca vamos a pasar las coordenadas A partir de hoy De este capítulo Así que cualquier cosa De las coordenadas Que no se necesitemos Para fijar Voy a hacer una pausa En el video Y me voy a fijar yo ¿Vale? ¿Y yo por qué no? O sea... Me espero... Me dijiste que... Me dijiste que no sabía Fijarte lo de las coordenadas ¿Qué pedo? Metió un lagazo, ¿no? Sí, sí, sí Este servidor, chicos Tiene signos De que morirá pronto, ¿vale? Así que cuanto antes Se meten mejor Sí, es que pones él Es que pones cómo Entrar a jugar Ah, vale No Para entrar a jugar Les voy a dejar Eh... Jimmy Les tenías que dejar Tu Facebook En... En el primer convitario Del video ¿Te acordás? No Lo... Lo hablamos Pero a este se la pela todo, ¿saben? Me gusta... Todavía como sea Ya... Mañana pongo El... El mañana es hoy El hoy es el mañana Uh... Pero... No tengo que... Tengo que salir rápido Tienes que salir... Rápido... Che, por cierto ¿Qué? Ayer estábamos comentando Las... Las cagadas que se mandaba la gente en el LOL, ¿viste? Eh... ¿Qué cagadas? Cuenta tú lo que pasó hoy Ah... Lo de la misa Pues que tú la empezaste a cagar ¿Yo? A ver, cabrón Yo fui a ayudar a DC, chicos Y me dejaron vendido Pero me acabas de dar a DC, sabes que va a decir Es una basura Bueno... Pero... Dije yo, macho Yo tenía que rumiar sí o sí Pero... Baje dos veces Y las dos veces me mataron Porque los de ADC Prefirieron matar a los minions Antes de que ayudarme a mí Uy, una aldea Shimmy, shimmy, shimmy Con la muerte que me hicieron Parece que la misa Se vio bajo de vida Bajo de maná O algo por el estilo Porque yo la verdad no vi que Por ahí se me hubiera a mí Porque tenía todo lleno Pero me dijo que estaba Bajo de vida, ¿sabes? Así que hay que confiar en ella Me dijo Estoy bajo de vida Y se fue corriendo Hasta la base Pero corriendo, eh El bug se lo pintan en el... Dios mío Che, ¿te gustan las nuevas aldeas de Minecraft? ¿Es la primera vez que ves una? Sí, sí No, no, no La segunda Tengo algo para decorar, macho ¿Cómo qué? Vos viste que hay... Cosas en las casas de los aldeanos Que no tienen función Sí Bueno, esas cosas Mira, el gato de la aldea Esas cosas Sirven para... Para nada Para los aldeanos No, hacen cosas especiales Los aldeanos con ellas Nosotros no ¿Cómo qué? Que se me ha hecho cosas Porque aquí hay una cama ¿No? Renovar algo, que se yo Sí, sí Dame la cama Así la... Bueno, quédate con cosas tú Porque veo que tienes el inventario bastante despejadito, ¿no? Sí, sí Oye, solo tengo dos espacios Jeje Jeje Che, y si en vez de lootearnos hacemos la casa cerca de aquí Así de paso protegemos la aldea ¿Y si le pegamos algo yo? ¿Al qué? No, no le pegues, no le pegues Que te va a dar una que no... No te va a caber en la cara, ¿sabes? No te va a caber Bueno, no mames Aquí hiciste los cultivos Jeje Vale, ahí está lo de los encantamientos Había algo importante... Fíjate si hay una herrería Eso sí, lo tendremos que pillar Jejeje Aquí está la herrería Qué pesada Jejeje Vale Tres de oro Dos de hierro ¿Dónde estás tú? Dos manzanas Aquí dentro de... De la herrería Lo demás pilla lo... tú, ¿vale? ¿Dónde estás? La herrería es la que tiene los zonas Aquí, acá atrás... A tres, a tres A tres y a cuatro Ahí, vale Eso... Esa está la herrería Lo demás, agárralo tú Ah... Vamos... Vamos a hacer la casa por acá... Por acá cerca, ¿vale? Vale Vamos a explorar qué hay alrededor... Mira, la campana de los aldeanos Che, macho ¿Qué hiciste, cabrón? ¿Qué hiciste? Macho, mira Lindo lugar para hacerse una casa de los aldeanos, ¿eh? ¿Por? Hay gente Hay una... Hay una pedazo de grieta al lado del pueblo ¡Hay caballos grises! ¿Shimi? ¿Dónde estás? Hay otra cueva ahí ¿Se los van a ventilar estos aldeanos, macho? Oh, místia Sí, Shimi ¿La viste la grieta? Sí, sí la vi Vale, lo que tendremos que hacer... Sabes que cuando le pegas a la campana Los aldeanos se meten adentro de las casas, ¿no? Sí, lo que estoy viendo... Hay un aldeano que se cayó Vale, voy a entorchar un poquito la cueva esta Para que no los maten ¿Dónde estás? Porque van a salir bichos de aquí... Aquí debajo de una cueva de los aldeanos En el cozo de los aldeanos ¿Pero la grieta otra que está aquí o...? No, la grieta no, la grieta no Vale, me la van a poner Bueno, ven, ven, ven Me voy ¿Dónde estás? Ven a la grieta ¿Y si dormimos? No, la grieta no ¡Ey! Primero buscar un lugar para dormir, macho Vamos a dormir, pasamos la noche Bueno, si quieres nos metemos donde tú quieras Ah, se murieron los aldeanos Dios mío Uy, se cayeron ahí Vale, pon tu cama y duerme ¿Eh? Che, viste al gato de la aldea? Si ¿Qué hiciste? Eh... ¿Cómo, cómo, cómo? Pon la cama Vale, ahí estamos ¿Te dormiste tú conmigo? ¿Qué pedo? No Saliste justo... Tú saliste donde justo yo salí Vente, vente, vente Bájame, bájame ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, es un aldeano Che Mira, al borde del suicidio el tipo, eh Y lo peor es que no puede salir de ahí Che, y si lo dejamos a ver cuánto tiempo dura Aquí está este, el del sobrero de paja ¿Cómo? No lo mates, no lo mates, no lo mates No lo mates, Jimmy No lo mates, huevón No lo mates, te dije No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates, a ver, a ver... Matarse, que... Tú fuiste que lo matas, sí Lo mates tú, huevón Que quede en claro Baja tú, yo busco un lugar para hacer la casa Veme, veeme, veeme ¿A dónde? Pero veeme Ven Tú quieres que me tire yo, ¿no? El chile sí Un momento Yo casi te iba a pegar un zombie pero... Ya estoy Jimmy, ¿eh? ¿Cómo que ya estás? Claro, me había ido Paré la grabación y todo, ¿eh? Después de esto tengo que ir a encender un horno Jimmy, tú eres consciente de que ya no podemos llevar más cosas en el inventario, ¿no? Que tenemos que hacernos una gasa pero ya Pero, ¿porque eso no hacemos un cosplay ya? Tengo que estar con el mercado Aguantame Ni siquiera puedo trepar ¿Cómo que puedes trepar? Ni siquiera puedo trepar No, ¿eh? No, Jimmy, 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 Jimmy Man, tipo mamarrano, macho ¿Te ocurre hacerlo de arena, güey? Y a ti se te ocurre ponérmelo abajo Yo me iba a imaginar que mi compañero me iba a tirar lo que es donde yo me estaba haciendo la cosa No, no, ¿tú te quieres explorar algo? No, a ver Voy a subir, voy a meter Voy a pagarle a un aldeano Para que me tenga las cosas un tiempo dentro de su casa, ¿vale? Tengo que pagarle, ¿qué? ¿Tú te puedes pagar? No, es un chiste, pero bueno, si no lo agarras, macho No, si le voy a... ¿Que le voy a pagar una del día, no espero? ¡Ah! Tengo de pie A ver, macho ¿Esto es tonto o qué? Eh wey, no me voy a morir wey Tonto macho ¿Por qué no haces algo útil? Digo... Vale, pica para arriba Ah wey, yo no sé si me pica Pica tú, vale Eso Esa tontería que hizo para tratar de salir Eh, se pasó 20 minutos cocinando estos bloques el tipo eh, en el capítulo anterior Y se vino acá a mirar Me ha hecho más algo por favor Fue un trato eh Dios mío, por favor Eh jeje Voy a picar hierro, por lo menos Eh jeje ¿Dónde hago el cofre? En esta casa que se ve Dentro de la aldeana Lo voy a hacer acá adentro, ¿vale? ¿Dónde estás? En la casa que está arriba del todo No se puede, no hay espacio Vale, ahí hay una casa con un cofre doble Voy a hacerla ahí adentro Voy a meter directamente las cosas en el cofre doble Bueno, en un cofre simple, pero se entiende Sí, sí Aquí, perfecto Esto, esto, sí ¿Qué estás haciendo? Escucharte callado, me pente en unos nervios, macho No, 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 no Me había olvidado que ahora hiciste la posibilidad de que no se fusionen los cofres, ¿sabes? ¿Cómo que no se fusionen ya? Estoy acostumbrado de la 1.7... 10... A poner cofres uno al lado del... Uno al lado del otro Se acaba de desaparecer un cofre así porque sí, ¿sabes? ¿Cómo que se aparece un cofre? Se acaba de desaparecer un cofre porque sí ¿Y por qué ponés las camas, macho? Si las camas las necesitamos Me suena que estás al pedo, ¿no? Shimmy, Shimmy, Shimmy ¿Qué? Dale, pórtate bien, Shimmy Vale, tú ordenas el cofre Nada de ahí Voy a buscar algún lugar para hacer la casa Sí, sí, tú y yo No, no, yo, yo Y ya, ya... Tú, 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 si quieres que te quiten una esquina Che, ¿cuántos gatos hay en esta aldea? Trabajan muchos ¿Por qué no tratas de maestrar a un gato? ¿Puedo matar a otra persona? No De madera negra el suelo de la casa Pues sí, está bien, bien Ayúdate, ayúdate, ayúdate No le pegues a las hojas que hay que dejarse ahí bajar los saplings A ver si soy útil A parar algo, macho Vale, eh, ¿dónde lo hacemos? ¿A lado del desierto? Mmm, pues sí No, no, es que... Nada, un lugar verde, güey No es el desierto Acá arriba de esta colinita Bueno Estamos al lado, mira un Enderman Con lo que te gusta Mata, la mata, la mata Esta Habría que paliar un poco Eh, voy a buscar un poco de metal ¿Qué hiciste? Y me hago una pala Voy a buscar un poco de metal para alisar un poco el terreno Bueno Güey, se puede craftear, eh ¿Cómo que se puede craftear? ¿Qué tienes en el inventario? Como que, ¿qué tengo, güey? Es una madera Lo demás lo puse en el cofre ¿Tú no tenías hierro? Cocinado, digo No, no tengo ¿Y qué pasó con todo nuestro hierro? Ahora vengo, Jimmy, eh Hago una pequeña pausa Vale, vale Vale, ya estamos de vuelta Eh, necesitaba yo Ni siquiera tenemos piedra Yo tengo tres La piedra, ¿sí me? Vale Saca las camas y ponlas para así dormir Las camas llenas, las tengo ¿Cómo que? Las camas llenas que pongan a mí Tú, tú No he hecho nada Perdón, la costumbre De hierro No se te va a caído, güey Metí, lo metí, lo metí Voy a leer un poco de donde dije la colinita que dije, ¿vale? Vale Vale Está buena la aldea, ¿eh? Atento Que no aparezcan los bichos esos Los que atacan a las aldeas Vale Creo yo que nos parten la madre, pero bueno A ti, porque a mí no Tengo mi pecho duro Nos hacemos la casa aquí, ¿no? Sí, está bien Bueno, si ayudas a paler Yo no lo pala Y ve y crafteate una, macho Sí, sí, lo veo Fuiste a la casa solo para craftear ¿Cómo? Fuiste a la casa solo, bueno, fuiste a la cofre solo para craftear esa cosa Sí, para craftear las balas Podría haber sido un video de mi compañero, pero como mi compañero está tan en las nubes No, no, no sigas para abajo Voy a buscar un poco de agua si hacemos agua filinta al calcerca Vale 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 Mirá, me dan un libro de recomo Mirá, se pueden hacer cosas con el cubo de agua ¿Cómo que cosas? Sí, Jimmy En serio, macho, céntrate en algo Jajaja Ahí está, tenemos agua infinita Jajaja ¿Con qué agua infinita? Sí, ahí, no Vale, ¿cómo quieres que haga la casa? Jajaja 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 Voy a hacer las placas, en vez de piso voy a hacer placas, ¿vale? Para así nos rinde más la madera y después queda mejor la casa terminada. Así de paso podemos empotrar los cofres. Aquí estás, mira, algo inteligente estás haciendo, ¿viste? Que no haces tú, wey. Estás medio dormido, wey. O sea, yo no puedo estar medio dormido. Te andas quejando, wey. ¿Qué haces, wey? ¿Cómo que hago? ¿La casa? ¿Por qué con este material? A ver, te acabo de decir, voy a hacer placas de madera, para así no gastamos tanto en madera, porque cada uno de estos bloques son tres. De madera. Ahora falta que me diga pinche tacaño, ¿sabes? Sí, wey, pinche tacaño. O sea, pon unos tanditas. Mira, quizás lo haces bien, mira, este está súper. Porque aquí se tiene que poner piso, mira. Así, con la tierra que salga, estoy contento. Pero no hubiera sido mejor ponerlo donde no, porque así ya no gastábamos tierra, ¿eh? Jeje. En serio, tenemos que hacer dos cosas distintas los dos, ¿eh? Pero no sé qué, wey. Por ejemplo, yo estoy haciendo esto, ¿por qué tú no? Eso. Toma, wey. Jeje. Vale, hacemos dos pisos, ¿no? Cuatro. Unos cuatro. Cuatro pisos quieres. Sí. Es una casa grande. Con lo que nos tenga miedo. Jeje. Tendríamos que amurallar toda la aldea. Ah, tampoco hay gente que va, wey. Ah, que quedaría chido, ¿no? Sí, quedaría chido, porque... Me da mi... Que como vamos, nos van a partir en dos en breve. A ver, un poco achajerado, pero bueno. Un poco achajerado, pero bueno. Un poco achajerado. Un poco achajerado. Un poco achajerado. Ah, cierto que tú también cosiste esa cosa. Diste cuenta que hay una casa con chimenea ahí, ¿no? ¿Cómo cómo? Una casa de esos, de los aldeanos con chimenea. ¿Que nosotros hagamos nuestra casa con chimenea o cómo? ¿Y para qué nosotros vamos a hacer la casa con chimenea? A mí no me da... No me da envidia el aldeano, eh. Es patético, wey. Estético, wey. Estético. Vamos a su esposa. Nosotros a las nuestras. Está maravillante esto. Vale. Ahora te tengo que ayudar porque tú solo no puedes. ¿Pero cómo no voy a...? ¿Macho? Dame paciencia porque es donde me desfuerza lo que quiero. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál tiene slime, macho? ¿Tú tienes slime mental? ¿Hacemos ladrillos de piedra o piedra normal? Ladrillo, ladrillo. Vale. Creo que había un stonecuter por acá, ¿no? ¿Cómo se hace así el stonecuter? Ni idea. Vale. Voy a... Necesito piedra, creo. Sí, lo sé, es lo que te dicen. Piedra y hierro. A ver. No hacemos uno de esos y simplemente metemos... Creo que hay que meter solo piedra cocinada. O roca. Voy a metir la cueva, eh. Vale. Ah, abrila, ah. Wey. Ah, no, cambia. Un sámico en la espada, eh. ¿Cómo? Un sámico en la espada. ¿Y que te preocupa mucho, macho? Sí, voy a ir. Sí, se puede. Me mata. Te va a matar. Si tú eres un pro player... Te iba a decir que... Te iba a decir que esa es la recarnación de Faker, pero... En su vida habrá tocado el Minecraft ese tipo. No, no, no. ¿Quién es bueno? Ah. De Rich. No, de Rich. De Rick. Ah, el ni se... El ni me acuerdo El chiche perdí la casa Ah, ya la encontré ¿Puedo? Eh, coso de pociones adentro de la iglesia Se agarra, ¿no? Ya no la tenemos más, la piqué con la mano y se destruyó No, la mano, ¿cómo que la piqué con la mano? La rompí con el macho, me olvido de algunas cosas Y según yo soy un tarado Ya no dije en ningún momento que fuese un tarado Siempre con respeto A mi intención no, porque no me queda, pero ya que ¿No? ¿Se pica piedra o se te hacía las cada panza? Pica piedra, a ver No, hay que hacerlo primero La piedra como tal, hay que cocinarla primero Para después... Para después transformarlas en ladrillos, ¿vale? Pero ya voy poniendo los cofres ahí en la casa Que tal no esté O sea... Vale ¿Tienes o no? Sí, 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 no tengo problema Quiero hacer unos puñetazos para que... No sé... A ver... A ver, ¿cómo que puñetazos? A ver... Con cariño, ¿eh? Con caricitas todo se arregla Eso mismo decía mi novia Ella te tiene más controlado Que quién sabe qué El tema es que yo la acariciaba tan fuerte que la arrancaba lo que lo arre Te está caer diciendo, ¿no? No hay crear lag por que lo que estoy haciendo... ¿No te pasó que alguna vez te has metido en un servidor con crear lag y... Y juegas al minecraft normal y te apuras en hacer las cosas porque piensas que va a pasar? En tu server! Tu sabes que se crear lag, tienes que subir para dormir eh? Me obliga Ni se donde estas No se donde esta la casa Yo, yo tampoco Creo que no saben wey Ay wey No wey, pues dije que yo le hiciera la casa Es que, salgo de la otra casa y me pierdo siempre ¿Cuál es todo la puerta? Vale, para allá, para allá, para allá No, tu ve a la casita donde teniamos el co- Eso que estas haciendo wey O la otra A ver, a ver, a ver, que me centro Macho! A ver ¿Donde esta la pinche casa? En serio Ya me estan disparando los arqueros Vale, espera que dormimos y... Y ahora sigo buscando Agarra las cosas que estan en el suelo si puedes ¿Como sabes que esta en la casa? Porque te acabo de ver entrar A ver Ahí se mueve todo raro este bicho Dormido, 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 rápido Antes de que venga el zombie ¿Arastre las cosas que estaban en el suelo? No ¿Como que no? No Si, 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 si Eh, la casa, según yo, tiene que esta para acá A ver A ver, Jimmy ¿Qué hay? Con mucho que me pegue se esta prendiendo todo un... Y, por puto Te estan manteniendo así Se, por mi, te dejo Ya, 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 ya.... Vale A ver... Esto lo voy a poner aquí Esto lo voy a poner aquí Que pedo ¿Por que hace como un tanquito? Porque lo hice agachado Y las otras cosas que estaban adentro del cofre, ¿dónde las pusiste? Las estoy poniendo ahí, güey, es que sé La que estaba en el piso es la que está ahí Vale, pon la piedra ¿Estoy comiendo? Pon la piedra en los homos y pon la cosita La roca Madre de pinche de señora, no puede hacer nada con tus manos Se le van a caer, eh Y el smelter no, eh, que cuestan más Y después, las metes en el stonecuter y sacas ladrillos de piedra, ¿vale? Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es qué? Esa cosa Ah, ¿esto? Ah, es una maceta así No, ¿qué maceta, macho? Le metes cosas naturales adentro Y dejas que se acumulen y saca fertilizante Che, ve a la granja, ve a la granja y saca nabos Ve, mira, dale click derecho al aldeano este Al granjero Nos da por 15 nabos una esmeralda Lo voy a buscar yo Lo voy a buscar, lo voy a buscar tú ¿Eh? Lo voy a buscar tú, el nabo Yo estoy quemando la piedra, güey Lo voy a buscar Porque por ahí, otro aldeano nos da por esmeraldas algo más interesante, ¿sabes? ¿Te fijaste que daban los aldeanos a todo esto? Eh, no Estas son zanahorias Yo no vi nada, eh Mira, los únicos aldeanos que no tienen nabos, ¿en serio? No, yo voy a seguir picando piedra ¿O así o no? Sí, 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 sí Por cierto, tenemos un lava aquí, eh Agua generadores de cobblestone Eh, no, ya quieren decirlo Usted sabe que son, ¿no? Cobblestone se... No, los generadores de cobblestone Ah, no No, no, no vi eso No, no sé qué es lo que está diciendo Eh, agua y lava genera piedra Ah, ¿por qué no lo hacemos nosotros, sí? No, pues eso es pocavoblero, güey Que eso de picar, de picar De picar Ay, sí, te... estoy metidos sin hierro Hace pinches piedras, mi Mira, hace pinches pipas Estoy.... Consiguiendo comida, ¿se preventa? Un poquito de viento que vio hasta acá, güey No sé, le habrás gustado o me Estoy, wey Ufff Ufff Hay dos hablando Che, mejoraron mucho la inteligencia artificial de los aldeanos, viste? Ah, no, ¿sabes por qué van los aldeanos? ¿Por qué? Porque pusiste... Viste el coso que te dije que era para decoración Que lo usaban los aldeanos, lo pusiste, no? Sí, ahí está Vienen los aldeanos por esto Ni sé qué cosa es Ah, es una cosa como una mesa de crafteo para ellos Una mesa de crafteo, marrón y roja Negra y roja, pero como la pusiste Están viniendo a verla Están viniendo a interactuar con eso No se sabe qué hacen, ¿no? Pero... ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es que? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es ese ruido? No, para hacer algo Mira, y aquí vino un Ehhh Butcher Que no sé qué es Butcher Nos da por comida esmeralda ¿Comida de qué? Comida, pollo y otra cosa más Que no sé qué ¿Hacemos los bordes de la casa de tronco? No Sí, pero de otro tronco que no sé Es negro, ¿no? Ajá, porque ni se ve O sea, se ve casi igual ¿Casi igual a qué? Casi igual que ese Que ese tronco No Yo ya estoy haciendo los bordes de la casa, ¿vale? Vale ¿Los hacemos con ventanales? O... Sí, ventanales Se ve muy bonito Jajaja Jajaja Una chimenea Jajaja Jajaja Ah, qué pedo ¡Ah! Ve Ah, que me caí ¿Y te están dando? No No Me estoy tirando, diga Jajaja Se murió, pero... Quisiera esperar esta cuerpa, pero... ¿Conseguiste bastante piedra, tú? No pude conseguir nada porque me caí bien Aquí ya consigo Sí, se me está juntando la peña acá, eh Se me está juntando la peña acá, eh Que te junte, vi Jajaja En un momento Una marabunta de gente, macho Eso puede ser una pinche mesita Jajaja Vale, lo que podríamos hacer Es poner las cosas al exterior, ¿sabes? Esto lo tenemos que quitar de acá Y esto lo hacemos solo Vale Lo bueno es que no vamos a sufrir por la arena, ¿sabes? Para hacer los ventanales ¿Por qué? Tenemos el desierto a otro lado Ah, no sé ¿Y cómo es todo el desierto? Como... Como Minecraft técnico Jajaja Macho, lo de Minecraft técnico no significa hacer cosas a lo tonto, ¿sabes? El Dridge lo hizo, güey Jajaja Bueno, pero... A el Dridge se lo perdona A ti no ¿Por qué a él sí? A mí no A ver, no será porque... Es uno de los... Es uno de los... Dame una explicación mágica, güey Es uno de los Minecraft... Es uno de los Minecraft... Es uno de los YouTubers de Minecraft... Que más se ha visto en generaciones y generaciones ¿Tú cómo sabes, güey? A ver... Si tú dices Minecraft y te tienes que imaginar a un YouTuber, ¿a quién esto imaginas? A... 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 A Willyrex A Vegetta... A Willy... A Eldritch... A ellos, pero no a Rich... Jajaja Como que no, macho... Pobre... Ni que hubiese quedado soslayado por esos tipos... Jajaja... Eso mejor... En realidad... En realidad... Eldritch está... Creo hace más tiempo que... Vegetta y Willy... Bueno, pues Vegetta y Willy son de... Son de 2011... ¿Qué pasa? No sé, macho... El tema... Eh... Ahora, para dar una explicación... Que es más normal... Que se lo interprete... A Eldritch... Por Minecraft... Que a Vegetta y Willy, ¿sabes? No es cierto, güey... Le ha puesto... Y pues, bueno... Le ha puesto más huevos él... Que estos dos... Miran, estos dos ni siquiera suben... Bueno... Vegetta empezó otra vez... Pero Willy ya no sube en Minecraft... Va... Tendrían que subirlo más a menudo... ¿Pero para qué, güey? Si ya en Minecraft ya no da visitas... Por hecho, lo sube... Porque es su... Es su tema principal, güey... Si él quiere, lo cambia, ya... El tema... Es que no es que deje visitas, macho... El tema es que tiene... Le tiene que gustar a ellos... Hay que... Ah, pero... Ya... Willy Red y Vegetta... Ya no tienen como trabajo, güey... No toda la gente... Y yo ya no sé... Mata, güey... Escucha, güey... Me falta que me diga... Cállate la boca, puto... Dale... Ven a dormir que traigo las cosas... ¿Tenemos un armero que se vino hasta la casa? No lo tuve... Ah... Ah... Pero el Rich... El Rich... Él lo hace por diversión... Pero Vegetta... Y... Muy Rich... Ya no lo... Ya lo hacen por trabajo... El Richa... Cobra bien... O sea, cobra bien hace tiempo... Ah, pero... O sea... El... No creo que gane lo suficiente, güey... Si, macho... El Rich... O sea, ¿se dedica a eso? A subir videos... Si se dedica a eso... Pero... No sé si ganan mucho... Así para... Para comer de eso... A ver... Tú tienes que... Entender... Que los dos tipos... Con los que lo están... Los estás comparando... Ganan más dinero que Obama... O sea... O sea... Obama ganó más pinche... Pues Obama ya no es presidente, güey... Que tiene que ver... Ganaban más... Ganan... Más dinero que el que ganaba Obama... Tú cómo sabes, güey... Que ahí fuiste a preguntar a Obama y a... En ese... En ese tiempo... En ese tiempo... Salió... Una encuesta... Un reportaje en la radio... De un tipo que se... En la radio, eh... La radio que escucho yo... Y... Es una radio de mierda, güey... Porque... Me ha hecho cultura pop... Todo... Eso es que tienen que dar, güey... Todos los sábados... Te... Está buena la radio... Te... Mira... Está... El otro día estaban hablando de los... E-Sports... De los de... LOL, ¿sabes? Sí, 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 sí... Y eso sí que importa, ¿no? Para lo que a ti te gusta... Eso sí, eso sí, güey... Y... En su momento... Hablaron de lo que ganara... Van... Vegetta y Willy... Y... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hiciste, güey? Te lo vas a poder creer... No te lo vas a poder creer... No te lo vas a poder creer... Ahí... A ver... Tú sigue explicando... Tú sigue explicando... Y... Dijeron eso... Que... Vegetta y Willy... Ganaban... En ese momento... Más... Que... Obama... Y era en el tiempo que estaba Obama... ¿Viste lo que me hicieron los aldeanos? O sea... Las camas las puse yo, eh... ¿Qué hiciste? Las camas las puse yo... Te lo robaron... ¿Qué? 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 Te mando zombies... O sea... Pinches cabrones... Y... Y se bajan cuando sienten el peligro... ¿No? Che... ¿Y si ayudas? ¡Te mataron! Jajaja... Supongo que me maté un aliado, güey... ¿Cómo? Me maté un aliado... Ay... Perdón, perdón, güey... Me maté un aliado... ¡Dale, el Creper! No, no... El Creper no, eh... Aléjate... Es que... O sea, el aliado, güey... No, 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 no... No... No, no, no... 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 ¿Para qué me lo echas? Eso... No explotó... Uh... Che, macho... Encima que... Ay, no tengo un escudo... Que falso... Tu dale a ese, tu dale a ese... Tu dale a ese... Tu dale a ese... ¿Eh? Creper... Ah, me van a poner... No, güey... Jajaja... ¿Cómo te estabas paseando? Jajaja... Espera... Apuérate eso... Que me maté un aliado... ¿Eh? No me voy... No me voy... La casa no petó, ¿no? Y es macho... Quiero dormir... ¡Ah, no me voy... A STP! A STP rápido... No me voy petón... Me voy petón... Me voy a estar andando a buen... El agua... El agua... El agua infinita... Matan un tero... No me voy a matar... Me cago, eh... Me llevo las cavas... Toma, por culo... Ahhh... Corre, 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 me piro, me piro, me piro, me piro. Agarra la cama y haz que te pegue cuando te diga. No, ahora no, no. Si, hoy está el mago, te pegue. Vale, ¿y dónde están las cosas? Eh, por un día, no sé qué. No puedo. No, no, este lo vamos a pasar legal. ¿Escuchaste legal? Esto es el que no lo hace legal. ¿Cómo ves? Ah, güey, qué pedo. Bueno, eso es más falso. ¿Lo matas tú o qué? Ya, vente, vente, vente. ¿Y qué hace este? ¿Qué hace un ahogado acá? ¡Oh, qué pedo! Son como 10 mil. No sé que se deben como 4. En la aldea solo hay creeper, ¿sabes? Güey, ¿qué, qué, qué, qué hago? Bueno, chico, si te digo que hay que dormir hay que dormir. Tú sigue corriendo, tú sigue corriendo, tú sigue corriendo. Que el golem se los carga. No, no, no. No, 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 no. En serio, hay un creeper. Yo batí un zombie mínimo. ¡No, las cosas! ¡Pinche creeper! ¡Pinche creeper! Espera, espera. ¡Ahí está! ¡Hazte TP! No puedo, házme TP tú, porque me están persiguiendo 20 zombies. Listo. A ver, eso. Tengo las dos camas, ¿eh? Creo que mis cosas acaban de petar. Mira donde me diga esta mierda que hay monstruos cerca. Listo, duerme, duerme. Cuando digo a dormir, es a dormir. Pero pensé que me hubiera tanto, tío. Ni te lo piensas, macho. No te vas a mostrar. ¿Se espalden tus cosas o no sé qué pasa? No, no, me siguen poniendo fino. ¡Holy shit! ¿Te mataron? Tengo que encontrar mis cosas. Bueno, por lo menos aparezco al lado de la cámara. Aquí están tus cosas, ¿eh? Ponle, 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 ponle fino, ponlo fino. Ese va, que duro. Mira, aquí están mis cosas. Muerto, muerto. ¡Creeper, creeper! ¿Cómo que creeper? ¿Cuántas veces he muerto en el mismo bujero que llegué hasta abajo? ¿Cuántas veces he muerto en el mismo bujero que llegué hasta abajo? Espera, ¿cuántas llevamos en el piso? ¡Ostras! Jimmy, vamos a despedir que se me fue la mano. ¿Cuántos vamos? 46 minutos. 46. Vale. Voy a buscarme, espérame, después pongo piedra. Vale. Chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de Kings of Minecraft. Con Neutron, Jimmy y la Mao. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Sí.